¿Qué es lo que pudiera pasar? En primer lugar, como lo acabo de decir, que se abre una investigación. En segundo lugar, que se diga que se requiere más información para poder determinar si la Corte puede admitir los casos. Yo esto de verdad lo descarto porque eso está más que documentado. En tercer lugar, si el caso no debe abrirse, la no admisibilidad, esta decisión en todo caso, si es que yo también la descarto, puede ser apelada. Otra decisión puede ser mixta. Una investigación que diga, bueno, vamos a abrir la investigación para estos casos que están debidamente soportados con información suficiente o solicitar más información para otros casos. Y por último, que se diga, no hay razones para la acción de complementariedad puesto que existen procesos nacionales en curso. Aquí yo subrayo, subrayo este tema porque uno de los objetivos que está buscando Maduro, además de que le levanten las sanciones en México, además de que le devuelvan los activos, Maduro le tiene el ojo puesto al oro que está en resguardo en Londres, le tiene el ojo puesto a Silgo, le tiene el ojo puesto a los dineros que ya han sido incartados de la corrupción, le tiene el ojo puesto a Monómero. Pero también él está buscando que allí le validen sus parapetos judiciales. ¿Para qué? Para buscarse allí unos lavaperros en Venezuela, acusarlos de haber sido los culpables del asesinato de Fernando Albán o del capitán Rafael Acosta Arevalo, o de las torturas que le aplican a los militares que están en la vigesín, o a los presos civiles que están en Ramo Verde o en La Pica o en Helicoide y decir, bueno, ya aquí se está haciendo justicia y además esos tribunales son reconocidos hasta para la propia posición. Eso sería como para querer descartar o contrariar la acción de complementariedad que tiene que activarse en la Corte Penal Internacional. Como lo ha dicho Tamara, tenemos el caso Myanmar. El caso Myanmar es una situación que se activó, que se hizo el proceso con base a los informes de expertos independientes de la ONU. Eso tiene validez. Y en Venezuela, la misión de la ONU ha documentado unas decenas de incidentes que incluyen actos específicos de agresión sexual, un alto porcentaje de abusos contra hombres y mujeres, amenazas de violar a personas o hacer que otras personas las violen, amenazas de violación u otros tipos de violación de género, contra familiares, mujeres de las víctimas, violación sexual incluyendo el manoseo de senos, glúteos, genitales y azotes, desnudez forzada incluso durante periodos prolongados, violencia dirigida a los genitales incluidas palizas o la aplicación de descargas eléctricas, requisas corporales invasivas e innecesarias a personas detenidas, además de, como ya lo decía Tamara, la violencia sexual, donde la investigación ha destacado que se usan otras técnicas de tortura como posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones. Ustedes pudieran escuchar relatos con datos precisos que pueda darnos Molly de la Sota, oír el relato dramático de la viuda del capitán Rafael Acosta Arevalo, de cómo le dieron un palo por las costillas, por el fémur, por las piernas, cómo lo colgaban de un árbol, cómo lo disparaban cerca de los tímpanos para reventarles los tímpanos, cómo en ese cuarto de los locos, o en el ascensor, o en lo que llaman el cuarto de los sueños, etcétera, que ayer puso Tamara en el Twitter, el mapa de cómo son esos calabozos, colocan a los presos boca abajo y ponen asbirros a saltarles sobre sus espaldas, los meten, los asfixian con bolsas plásticas, etcétera. Todo esto está documentado. Y aquí vale la pena insistir en el contexto del panel de expertos, que ha considerado que es indispensable anunciar el comienzo de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Ese grupo, integrado por Manuel Ventura, que es Manuel Ventura Robles de Costa Rica, Santiago Cantón de Argentina, Ewing Hotler de Canadá, ha dicho claramente que si se sigue retrasando el proceso en la Corte, se van a seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de...